El IBEX 35 cierra el día con fuertes subidas y a la cabeza de Europa gracias al efecto Inditex. La textil gallega ha marcado nuevos máximos históricos tras unos resultados también históricos. Y es que la matriz de Zara ha logrado un beneficio récord de 5.381 millones de euros en el ejercicio 2023, al tiempo que ha anunciado que aumentará el dividendo un 28% y que invertirá 1.800 millones en 2024. Por su parte, el consejero delgado Óscar García Maceiras ha indicado que todavía ven oportunidades para seguir creciendo en Estados Unidos. Junto a Inditex destaca el buen comportamiento de otras empresas como Roby, ACS o Repsol, mientras que el peor valor ha sido Solaria tras desplomarse ayer un 10% después de que se revelase la denuncia que Ismar Energy ha interpuesto contra la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y su intención de llevar el caso hasta la Audiencia Nacional con una demanda colectiva. La agenda de este miércoles ha incluido la publicación del PIB de Reino Unido de enero, que crece un 0,2% tras la caída del 0,1% de diciembre y también se ha dado a conocer la producción industrial de la Eurozona de este mismo mes, que cae un 3,2%.